La vida de un agente secreto es muy dura, pero su labor es crucial para proteger al mundo. ¿Quieres aprender qué se necesita para ser un buen agente secreto? ¡Descúbrelo en Espionaje Formativo! Hoy nos hemos trasladado hasta México. Estoy buscando un tipo del que sospechamos que trabaja para una organización criminal muy peligrosa. Buenas, soy Clive Deacon. Estos casos se dan muy a menudo. El sospechoso sale corriendo desde que ve al espía. Lo único que hay que hacer es seguirle hasta que esté acorralado. ¿Yale? Cerro relacionado. ¡Gracias! 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 ¡Pero paren de correr, cabrones! ¡Leave the Tundra! ¡Déjate de tonterías! ¿Trabajas para la KFGTPR? ¡Cianuro! ¡No hemos conseguido sacarle nada! La KFGTPR es un grupo criminal muy poderoso. Sus siglas vienen de Corporación Franco-Japonesa de Traficantes de Pasta Renombrada. Es un poco raro que pronuncien así las siglas cuando solo hay consonantes. El caso es que la corporación lleva años dedicándose al renombramiento de pasta. Espagueti. Ahora se llaman Larghini. Y te queda renombrada. En mi opinión, renombrar la pasta debería conllevar pena de muerte. Por eso mi misión es acabar con la KFGTPR de una vez. Pero por ahora, debemos irnos de aquí. Julia, no ha cantado. Mi trabajo aquí ha terminado. Ah, sí, se me olvidaba. Un buen agente secreto debe presenciar al menos una explosión en cada trabajo. Espionaje Formativo. La Llega de Traficantes de Paz Espionaje Formativo. Espionaje Formativo. Espionaje Formativo. Espionaje Formativo. Ahora me puedo permitir descansar. Julia, ¿qué estás haciendo aquí? Clive. Clive, la agencia ya no es un lugar seguro. Hay un topo de la que... Oh, Dios. ¿Se sabe quién? No. Aún no. Entonces, ¿qué haces aquí? Esconderme. Ahora soy una fugitiva. Y también estoy aquí para darte una información que encontré antes de huir. Ahora eres el único en quien puedo confiar. Estas cosas son parte del trabajo. Tenemos a todo el mundo detrás de nosotros. ¿Qué información has encontrado? La KFGT-Pörr tiene un plan maligno y solo tú puedes evitar que lo lleven a cabo. Ese plan es... ¿Qué es? Julia. No hay tiempo, Clive. Sigue a esa persona. Tranquilo. Ha sido un honor. Lo mismo digo. Estas cosas son parte del trabajo. A veces muere gente. Pero para que la muerte de Julia no haya sido en vano, debo ir tras su asesino. Espionaje formativo. Whereacall patrocina este espacio. Espionaje formativo. El hombre que ha matado a Julia Está saliendo por la puerta del edificio de enfrente Va a subirse un coche No tengo forma de llegar hasta él a tiempo A menos que Mi compañero Jackman Ha fabricado este bolígrafo para caídas Solo tengo que saltar Ha escapado Pero he podido colocar un rastreador en su coche Ahora podré seguir su camino Y me llevará hasta la KFGT Parece que hemos encontrado Una reunión secreta de la KFGT Ahora se llaman Glutini No, esto acaba aquí No renombrarán ninguna pasta más Clive Deacon Sabía que vendrías Y tú eres... Edwin Duniaro El líder absoluto de la KFGT Duniaro Estás detenido No lo creo, Clive Resulta que hay una pequeña bomba Que va a estallar Dentro de 30 mil Dentro de 20 minutos ¿Qué? ¿Dónde? En Grecia, evidentemente Así que tienes dos opciones Detenerme y dejar que Grecia sea destruida al completo O ir a desactivar la bomba Para llevar una organización del mal Solo necesitas bombas Espionaje formativo Espionaje formativo Nos hemos desplazado hasta Grecia Para desactivar una bomba Que va a detonar dentro de un minuto Se encuentra en el subsuelo griego Dios Solo quedan 25 segundos Voy a tener que apresurarme Voy a empezar cortando el cable azul Ese nunca es Este tipo de situaciones es muy común El agente a veces se ve ante un explosivo desactivar Y debe saber llevar la situación con tranquilidad Porque si no Se te viene el tiempo encima Parece que esta bomba no es como ninguna que haya visto antes Oye, Mike ¿Me echas una mano? Claro, Clive Mike no había salido hasta ahora en este capítulo Para los que no siguen el programa con frecuencia Él suele ser quien me ayuda en situaciones límite Y es un gran hacker Bueno, Clive Lo primero que debes hacer es cortar el cable rojo Entendido Cable rojo cortado Qué fuerte No me había fijado en que había un cable naranja Nunca había visto un cable naranja en una bomba Ahora vas a tener que desactivarla a través de la pantalla Debería de pedirte un código Así es, así es ¿Qué código? ¿Qué código? Espera Estoy adentrándome en el sistema de la caja J4 ¿Qué price? Date prisa Todo Grecia depende de ello Vale, estoy dentro Vale, el código Claro Es 4 6 7 ¿Sí? No, espera Ese es el código de la caja fuerte donde tiene la pasta Es gracioso porque no sé si se refiere a pasta de dinero o a pasta de comer Pero no le voy a preguntar ahora porque es una situación de vida o muerte Ahora sí tengo el código Adelante 6 7 7 9 Dime que es correcto Esta es una situación muy tensa Espionaje formativo Espionaje formativo Espionaje formativo Esperemos que haya funcionado el código Gracias a Dios Buen trabajo Mike Gracias Recuérdame que te debo una cerveza en el Meris Hoy hemos salvado Grecia Pero Duniaro sigue suelto No descansaré hasta que haya acabado con la que fue Aunque por el momento podemos celebrar una victoria Además, Julia se está recuperando en el hospital Y ya han interceptado al topo Por lo que volvemos a ser bienvenidos Es importante recordar siempre que no es fácil ser un agente secreto Pero no podemos venirnos abajo Pero no podemos venirnos abajo Pero no podemos irse igual con ti Y ya no podemos irse igual a lo que soy Bueno no podemos irse igual a la que fue Y ya no podemos irse igual a la de la luna Pero no podemos irse igual a la vez Que nos ha促 customize L switch Volvemos en 19 minutos.